1 1 2 1 2 3 1 1 2 4 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 venga tonto, metale con todo tonto, vamos eso ya no es la última con todo, todavía no puedo alcanzar ajá viene un chepe si ahorita, con esto vamos chepe chepe vamos metale papa, metale ay dios vamos vamos muchachos ahí va chiquimambe, apenas a las 4 vamos vénale ay andreita vamos jale jale es que solo nos salimos de 4K y nos engordamos porque vamos a comer y a comer vamos metale corra vamos que decepcion el diablo tal vez pensamos que el iba a representar el de 4K de 4K es increíble me meto allá porque nos dejan perdido ah si, viene ya el de primer lugar vamos a ir delante ayo chelito, metale mas papa ese es ese es el atleta directamente si vamos vamos no baja el ritmo yo no se lo pudiera bajar no baja el ritmo papa no baja el ritmo no baja el ritmo yo creo que como es atleta esto era fácil para él y viene habiendo tiempo como quien dice hay que meterle hay que meterle vamos cerquita vamos apenas por la cuarta mire como es el espacio rebasado 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 esta es la recta la final de él vamos 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 Llega, llega Llega, llega Llega, llega Llega, llega Llega, llega 36 36 36 minutos que más primer lugar la vez y con la muchacha pero las dos juntas yo le he ido pelitando por todo el camino a bichas sí pero la jennifer no me esperaba eso la jennifer yo le decía la carmen también ha ido felicitando porque ya de cada dicha yo sabía que podía andar más segundo vamos a buscar que no es la que usted decía cama pero como de aquí al poste la lleva si pero que es una vez si le metes más en la recta final ya van cuatro no le falta una todavía ah no pero En vez de meterle el y dejarlo, andan juntos, hasta agua agarra. Pero ahí viene el segundo lugar, creo yo que es el 1 de griega. No, el primero era elba, el segundo lugar. 1 de griega es el segundo lugar. El que viene el segundo lugar es la última llama. Héctor, aquí es el 1 de griega, el que anda el segundo lugar, como el 18 de griega. No, el 1 de griega es oscuro. Ajá, es oscuro. No, no es el 18 de griega. No, no es el 18 de griega. El 16 de griega. El 16 de griega. No, no es el 18 de griega. Pero ese andaba cerca de este lugar. No, no es el 18 de griega. Yo creo que ya viene cerca de este lugar. Sí, porque le andaba cerca. Vamos, vamos, chuga. Vamos, chuga. Ahí está el segundo lugar. 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 Y el diablo no se va a llevar ni el tercero. No, vamos a decirte que... Si como va el diablo, no se va a llevar ni el tercero. Ahí le aplaudan por lo menos. Sí, cabal. Porque si mire, decía puras penas. Sí, sí. El segundo, aplauso para el segundo. ¡Vamos! En el segundo lugar le ganaron al diablo. Sabe que el diablo en la última vuelta ahí sí le va a meter con todo. Para llegar por lo menos al tercer lugar. Tal vez. Sí, porque ya no se mira así fuertes como para correr, ¿verdad? Ya no, ya no. Vamos, chuga. Vamos rompiendo su propio riesgo. Bien, chuga. Métale la última. Métale. Vamos, vamos. Ahí está la última de todo esto, cabal. Es todo el patrón. Creo que es la última. Es todo el patrón. Creo que es la última. Te dice también la última. Vamos por la última. Es perro esto, cabal. Es perro, ¿verdad? Es perro. Es perro, ¿verdad? Sí, 10 kilómetros. Es muy fácil. Pero no, es más fácil. No, 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 no. Mira aquí la... Mira la guan pulmón. Mira, mira, mira la corredita que trae. Vamos, guan pulmón, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver si la trae. A ver si la trae. A ver si la trae. De las mujeres. A ver si la trae. A ver si la trae. Pero no le ha bajado el ritmo a la DC. Siempre vienen cerca. A ver si le meten en este momento. El correcto es la cuarta. Apenas, cabal. Está tocado. Ay, hasta así me hace el corazón. Mira, ven, la va a llevar, la va a llevar. Ya le sobrepasó. Ya le sobrepasó. Ya le sobrepasó la... Ya le sobrepasó la... Ya le sobrepasó. Ya le sobrepasó. Rebasó la DC. La DC. La DC. La DC. Cuatro llevan. De las mujeres. No, ya la dio hija. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. No se duerma. No se duerma. Ah, cuarto va. Sí, porque ganó el tercero. El tercero ganó el 17. El que andaba con el diablo. No, era otro. Ah, no, como no. El que se pegó al diablo. El que andaba con el diablo siempre. No se duerma con el diablo. No hay otra vuelta. Pero él dice que entrena 40 kilómetros. 40 kilómetros. 40 kilómetros. No hay otra vuelta. Entonces con razón no era eso nada. 36 versus 41.5. Casi una vuelta de ventaja. Porque el señor... Ya le pasó. Es que él le iba a meter obviamente. Es que pensó que era la quinta vuelta. Entonces aquí se cambió. La metió ella. Le metió allí. Porque ella... Es que ustedes dijeron que era la última. No, nadie le dijo eso. No, que le preguntó. ella le preguntó yo le dije que era el tercero el de camisa azul